Hola, bienvenidos a la Universidad de Texas en Río Grande Valley. Mi nombre es Mari Montelongo. Soy la promotora de las maestrías, doctorados y certificados. Te vengo a invitar a que seas parte de la universidad. Esta universidad ha sido diseñada pensando en ti. El primer paso que tienes que hacer es mandar una solicitud por medio de AppliedTexas.org. Y el siguiente paso es crear un perfil por medio del utrgb.edu-gradoutload. Ahí podrás mandar cartas de recomendación, tu resumé y tu currículum o ensayo. Es muy importante que evalúes tus credenciales donde nos muestren tus calificaciones y tu promedio general. por medio del FCSA, Foreign Credential Services of America. También estamos pidiendo el examen del TOEFL. Ese examen nos va a permitir saber el nivel de inglés que tienes. Una vez que seas admitido a cualquiera de los programas de tu interés, puedes procesar dos tipos de visas. La primera es la que te permite ir y venir constantemente de México a Estados Unidos. Y la otra visa te permite vivir aquí en Estados Unidos siempre y cuando llenes los requisitos que te pide el programa. Después de ser admitido y procesar tus visas, también puedes meter una solicitud que se llama Mexican Tuition Waiver. Esa solicitud es para pagar solamente el 50% del costo del curso. También estamos aquí para servirte en cualquier pregunta que tengas sobre las admisiones o requisitos de los programas. Nos puedes hablar al 956-665-3661 o al 956-882-6552. También te puedes comunicar conmigo vía Skype. Solamente mándame un correo electrónico a mari.motelongo.utrgb.edu y estaré en comunicación contigo vía Skype. Estamos aquí para servirte. Toma ventaja de esta gran universidad que tienes tan cerca de ti. ¡Gracias!